Señor, excelentísimo embajador, Svier Patshinam. Significa, el mundo pertenece a nosotros, el mundo es nuestro. Gracias, señor embajador, y lo dijo mi gran y respetado muralista, Dios Totero. Esta es nuestra ceremonia que nos ha permitido la plataforma del alcalde Luis Gerardo. Para que podamos lucir todo esto, los contrerenses y las mujeres que se llaman, y dice, ya pertenecen aquí y al coro, vamos a cantar algo que es muy bello, que es el mundo nos pertenece, con la condición de que busquemos la paz, pero que trabajemos, ¿correcto? Eso dice la canción. Adelante. Esto es, por así como se diría, un estreno mundial. ¿Me puedes ayudar el pauché? ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa si se me huele el aire? Bueno, entonces, aquí podríamos ser... Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón y 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